¿Qué es la obra de arte? La obra de arte que se exhibe en este lugar, que fue un centro de la muerte y del horror, contribuye a la resignificación para convertirlo en un espacio de cultura y de memoria. Pero también cada una de las obras que aquí se exhiben se resignifican precisamente porque están en este lugar. Yo quería hacer algo, algo con respecto a este sentimiento que no es muy positivo. Entonces vine a la Argentina y estaba con Nora Hockman y recorrí el lugar que todavía no estaba todo arreglado. Y me vi todas las puertas y entonces yo dije, ay Nora, ¿qué van a hacer con estas puertas? Y me dice, y las vamos a tirar, reciclar, no podemos... Ay, yo digo, no las tires porque yo tengo la idea de una instalación con puertas y estas que son verdaderas, que tuvieron una vida anterior, a mí me interesaría utilizarlas para decir algo. Al final se pudo hacer el proyecto, que es este que está acá, que se llama La Indiferencia. Es un proyecto con puertas de una sola hoja, cerradas, con las puertas originales que estuvieron acá utilizadas para fines nada recomendables, que tienen una historia pesada y una historia anterior y que comienzan conmigo una nueva. Porque creo que hay que mostrar las cosas, no hay que olvidarlas, pero hay que transformarlas. En esta instalación están las puertas, hay unos lápices colgados que la gente se puede expresar, puede escribir si quiere. Y hay una música, que son músicas de los años 70, que también tienen el significado de que a veces ponían música para no escuchar otros sonidos, y que la música también es el significado de que la vida sigue, mismo si hay atrocidades. Está toda pintada de blanco la instalación de afuera, impecable, acá no pasa nada. Pero cuando uno entra ve otra cosa. Están las puertas con todos sus rasgos, sus huellas, de cosa vivida, mal vivida. Y la música y también está la indiferencia que se proyecta en los distintos muros de la sala. Hay distintos colores, distintos ritmos, pero me interesaba que pasara también la indiferencia sobre la gente, porque hoy mismo, a pesar de la indiferencia, existe. Y quienes hemos visto la obra de Marion Enzans, La indiferencia, en otras exhibiciones, como la que se hizo en la Maison d'Amérique Latine, en París, vemos que aquí, en la ex Escuela Mecánica de la Armada, adquiere un significado muy distinto, porque aquí la indiferencia ya no es simplemente la invisibilidad del otro, la despreocupación por todo lo que tenga que ver con la solidaridad, con la colectividad, sino que además está en relación directa, es decir, en referencia directa, con este horror que este espacio simboliza. Es decir, aquí vemos hasta qué límites puede llegar la indiferencia por el otro. Pero además esa resignificación tiene un sentido material muy concreto, porque la obra ha sido construida con materiales que eran del viejo edificio donde hoy funciona nuestro centro cultural. Marí encontró esas puertas cuando estaban convertidas casi en material de desecho, pidió que fueran preservadas para poder diseñar su obra a partir de ese material, y con esas viejas puertas, esas puertas que aparecen cerradas frente al espectador, hoy se simboliza la indiferencia, pero como decíamos, una indiferencia que es inevitable vincularla con una historia de muerte, con una historia de terror, como decíamos antes, con los extremos a que la misma indiferencia puede llegar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.